¡Idió a Mallorca! ¡Se llama Maravilloso! ¡Ya harás a Mallorca! ¡Me inmenso! ¡No me toques algo de la flor! ¡No me toques a mí, no me toques a los puestos! ¡Idió a Mallorca! ¡Negrito sour, también me doigos malos! ¡Por eso quiero saber lo que puedo hacer para ganar de salvo! ¡Por eso quiero saber lo que puedo hacer para ganar de salvo! ¡No me toques a mí y ay! ¡No me toques a mí, no me toques a mí, no me toques a las que ganar de salvo! ¡No me toques a mí, no me toques aLEVELO y no me toques a las que ganar!